La mente humana, porque quiere arreglar una cosa, inventa demasiadas cosas, porque falta un ingrediente fundamental, en lugar de conseguirlo, trata de inventar tantas cosas, varios tipos de moralidades, varias ideas de virtud y pecado. Todas estas cosas han sido inventadas por la mente humana, solo para llenar ese único espacio que no ha sido llenado, es decir, para estar en conexión con lo divino que palpita dentro de nosotros. Porque falta esa única cosa, tratamos de compensarla con tantas cosas. ¿Qué es virtud? ¿Qué es pecado? Si te pones a debatir, estoy seguro de que cada individuo tiene su propio sentido de lo que es virtud y de lo que es pecado, por supuesto según su conveniencia. ¿Sabes? Todo esto es solo un circo que la mente está haciendo, simplemente porque el contacto consciente con aquello que es la base de lo que eres no se ha establecido, porque para cubrir esa carencia, hemos inventado tantas cosas. Un domingo por la mañana, en una escuela dominical, el maestro del domingo estaba muy entusiasmado y quería que los niños pequeños que tenía adelante aprendieran algo ese día. Así que empezó a hablarles sobre la virtud. Y entonces dijo, hoy cuando venía a la iglesia, vi a dos personas personas que golpeaban a un burro, feamente. Fui y salvé a ese burro de la paliza. ¿Qué virtud es esa? Entonces un niñito que estaba en la última fila, se puso de pie y dijo, amor fraternal. Así que tus ideas sobre la virtud siempre pueden ser manipuladas de varias maneras diferentes, de generación en generación. Las ideas sobre la moralidad, las ideas sobre la virtud y el pecado giran y cambian, ¿no es así? De manera que sean convenientes para hoy, en consecuencia las manipularemos. Y siempre hay un debate con respecto a cuál es la virtud y cuál es el pecado. De sociedad en sociedad, de generación en generación, de individuo en individuo. Dentro de la casa si hay cuatro personas, cuatro personas tienen cuatro estándares diferentes de virtud, ¿no es así? ¿No? Todo esto es solamente un trabajo de encubrimiento. Ser moralista, significa, estar dentro de la moralidad significa, estás pretendiendo la espiritualidad, lo que debería haber ocurrido de forma natural. Lo estás tratando de actuar. Si fueras una flor que floreció, la fragancia vendría naturalmente. Porque eres una flor de plástico, ahora estás tratando de rociarla. Si la rocías hoy, después de una hora otra vez se fue. La moralidad es un gran circo. Con gran dificultad, la gente está siendo moral, ¿no es así? No. Con gran dificultad. Y aquellos que tienen éxito en ser moralistas, esas personas que son 100% correctas en su moral, una cosa que ocurre con ellas es, nadie quiere estar cerca de ellas. No les importa estar cerca de alguien que es inmoral, pero quieren a alguien vivo, ¿no es así? Totalmente moral y sin vida, nadie quiere estar con ellas. Por favor, date cuenta. Cuanto más una persona individual piensa que es una buena persona, soy buena, soy buena, soy buena, nadie quiere estar con ella. Porque esta idea de lo que es la moralidad, que es la virtud, que es el pecado, esencialmente viene por comparación con otra persona. ¿Cómo llego a la conclusión de que soy un buen hombre? Él no está bien. Sí, no está bien. Ella no está bien, él no está bien, ella no está bien, él no está bien, él no está bien, él no está bien, él no está bien. Comparado con toda esta gente, yo soy un buen hombre. Si no hago ningún juicio sobre ninguna de estas personas, entonces no hay una base para que yo pueda llamarme hombre bueno u hombre malo. Cuanto más bueno creas que eres, más concluirás que nadie está bien. ¿Has notado esto? Las personas que piensan que son muy buenas, ante sus ojos nadie está bien. Si nadie está bien, no es una cuestión de virtud, es una cuestión de locura. El primer signo de trastorno psicológico es, empiezas a pensar que nadie está bien. ¿Sabes esto? Incluso médicamente. El primer signo de trastorno psicológico, empiezas a pensar que nadie está bien. Un autor estadounidense dijo esto, olvidé su nombre. Dijo, todos en este mundo son raros, excepto tú y yo. Tú también pareces ser un poco raro. Así que nadie está bien, excepto tú. Si nadie está bien, es un caso evidente de locura. No es una cuestión de moralidad o de virtud. Así que la virtud no consiste en practicar una determinada moralidad. La mayor virtud es que estés en sintonía con la vida. Te has convertido en vida. ¿No soy vida? No. Te vuelves demasiado mente. Te vuelves demasiada emoción. No eres vida. Y cuando digo que te vuelves demasiada mente, el contenido de tu mente no es tuyo. Si observas tu mente cuidadosamente, verás que tu padre está sentado aquí, tu madre está sentada allí, tu maestro aquí, tu amigo en otro lugar, tu enemigo en otro lugar. Simplemente una multitud de gente sentada adentro y haciendo locuras. ¿Sí? Cuando hay tal cantidad de gente ahí, no hay posibilidad de conciencia. Una multitud no puede ser consciente. Solo un ser humano individual puede ser consciente. Si tienes a una multitud de personas en tu cabeza, las posibilidades de que seas consciente son sumamente remotas. Así que todo el proceso, el proceso espiritual consiste en pasar de ser una actividad mental a ser un proceso de vida. ¿Eres una vida con una mente? ¿O eres una mente con una vida adjunta? Decidamos esto. ¿Ah? ¿Eres una vida con algunas capacidades mentales? ¿O eres una mente que tiene adjunta un poco de vida? Eres una vida, ¿no es así? Un profesor de biología muy entusiasta vio un salón de clases muy poco entusiasta, lleno de niños. Así que quiso hacer algo. Entonces, fue. Se paró de cabeza en la clase encima de la mesa. Y se paró allí así, de cabeza. Y los niños se interesaron y todos ellos lo miraron. Luego parado de cabeza dijo, ¿ven como mi cara se pone toda roja? Dijeron, sí. Entonces se bajó. Y luego dijo, ¿ven cuando me paro de cabeza? Toda la sangre se mueve hacia la región de mi cabeza. Y mi cara se pone roja. Pero cuando me paro de pie, esto no sucede. ¿Por qué? Bueno, un niño pequeño se puso de pie y dijo, ¿por qué los pies no están vacíos? Si percibes las cosas equivocadamente, al revés, podrías estar en serios problemas. Quiero que entiendas, la vida puede envenenarse simplemente porque tienes un pensamiento equivocado, o una emoción equivocada, o una idea equivocada, o una filosofía equivocada para ti. Entonces, ¿cómo sabes que un determinado pensamiento está mal o bien? ¿Cómo sabes que una determinada filosofía está mal o bien? No lo sabes. La única manera de saber si algo es suficientemente venenoso o no, es beberlo y esperar. Después de eso, nosotros lo sabremos. Tú no lo sabrás. Sí, sabremos que funciona. Tú no lo sabrás. Así que lo que funciona y lo que no funciona, si lo descubres así, te va a salir muy caro. Lo mejor es permitir que la inteligencia de la vida funcione, no incorporar aportes a demasiadas personas y demasiadas cosas. ¿Esta vida es una vida completa por sí misma o es una vida a medias? ¿Qué opinas? ¿Ah? ¿Es una vida completa? ¿Es una vida completa? Sí. Pero todos los sacerdotes, eruditos, maestros creen que no es una vida completa. Ellos piensan que tienen que corregirte. En el momento en que nace un niño, todos intentan decirle que es bueno y que es malo. Porque en algún lugar creen, esencialmente, que todos los niños nacen malos. O creen que el Creador ha cometido un error y que ellos lo van a corregir. ¿Crees que el Creador ha cometido un error contigo? ¿Crees que el Creador ha cometido un error contigo y necesitas corregirlo? No. Solo tienes que convertirte en lo que Él pretendía. Eso es todo. Si permites que esta vida funcione, tal y como Él lo pretendió, todo está bien con esto. Pero ahora te has torcido como tu sociedad espera que lo hagas, o según tu propia filosofía estúpida que conseguiste de alguien. Solo para palpitar aquí como vida. O es suficiente si solo estoy aquí como vida. Puede que me vuelva inmoral. Puede que mate a esta persona. Puede que le robe a esta persona. Puede que le cause daño a esta persona. Sí. Si te sientes aquí solo como un cuerpo, es muy posible. En el momento en que tengas hambre, puede que te abalances sobre la persona que tienes al lado y empieces a comértela, o a él. Es posible si te sientes aquí solo como un cuerpo, es posible. Si te sientes aquí solo como una mente, es muy posible dependiendo de qué tipo de contenido hayas asimilado en tu mente. De acuerdo con eso, puedes hacer muchas cosas. Pero si te sientes aquí y reverberas simplemente como vida, la cuestión de dañar a otra vida nunca se te ocurrirá. Nadie tiene que decirte, no hagas daño, no hagas esto, no hagas aquello. Solo si estás aquí como un cuerpo, o como una mente, entonces alguien tiene que decirte que no te abalances sobre alguien. Si estás aquí como un pedazo de vida, si palpitas como vida, verás que no necesitarás ninguna moralidad, no necesitarás ninguna enseñanza, no necesitarás que te impartan virtudes. Entonces, si te sientes aquí, estás perfectamente bien. Lo que esta vida tenga que hacer, lo harás de todos modos. Lo que no debas hacer, de todas formas, no lo harás. Y si reverberas como un pedazo de vida, claramente sabrás que tu vida no es individual, está conectada con todo en el universo. No hay forma de que no te des cuenta. Solo si estás demasiado ocupado con tu cabeza o demasiado involucrado con tu cuerpo, serás un acontecimiento separado. Si tu involucramiento es con el proceso de vida, no con el proceso físico, no con el proceso psicológico. Si no te identificas demasiado con el proceso físico y el proceso psicológico. Si simplemente te sientas aquí como un proceso de vida, no hay forma de que no te des cuenta. Que no hay fronteras para tu proceso de vida, está sucediendo de todas partes. Como un proceso físico. Gracias.